La entrevista que nos llega ahora, que le vamos a presentar, no tiene nada que envidiarle. Ella es una mujer, se llama Emilia Jandra, y viene acompañada por la guitarra de Quique Paredes. Ella nos recuerda, de alguna manera, en sus cantes y en su forma, a esa gran señora del cante, como es la niña de La Puebla. Pero ustedes van a comprobar que posee su estilo propio y le da su particularidad y su sello íntimo. Ella va a ser Emilia Jandra, y nos va a cantar por Guajiras, Malagueñas y Fandango, acompañada de la guitarra por Quique Paredes. ¡Gracias! 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 Soy mujer que con el llanto se está consumiendo sola, igual que una vacuna que crece en el canto santo. Mi corazón llora sangre cuando entro en mi murio, recordando el amor mío que me ha arrebatado la muerte. Que me dejó a mi suerte, a orilla del mar a bravio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!